Bien, ¿veis bien el póster? ¿Veis bien el póster? La parte verde un poquito de la parte verde Exacto, repítelo por favor Ah, la parte verde que es un poquito regular Otro color o el resumen mucho menos texto porque me cuesta un trabajo verlo Pero sí, lo he dicho Bien, los objetivos Los objetivos motores sí están bien especificamos la velocidad de desplazamiento Sin darme cuenta, antes buscando el póster mido el vuestro anterior, el del juego motor tradicional Y los objetivos estaban terribles Y he dicho, digo, no pueden ser estos De los errores aprenden Hombre, por supuesto Objetivos motores bien redactados Objetivos de consecución también bien Y en el objetivo meta sí me faltaría una condición más de victoria Porque me dice, lograr la victoria en el juego obteniendo más puntos frente al contrario ¿Cómo consigues esa victoria? Ahora lo he explicado Ahí, ahí, ¿vale? Perfecto Bien las calificaciones y clasificaciones Con su justificación Si veis el tiempo de los 45 minutos Tenemos tiempo de actividad motora 35 Y dentro de objetivo 25 Va bien Los gráficos también van bien Explicados bien los mecanismos Y tenemos un segundo póster por aquí ¿Vale? Intentad cambiar el fondo verde Es terrible ¿Vale? ¿Tú lo ves desde aquí? A ver, yo sí, pero bueno Sí, vale, vale ¿Vale? ¿Lo podemos corregir ahora después? Una vez ya he hecho el... Sí, sí Podéis corregirlo, no hay problema ¿Vale? Las flechas y todo lo que son movimientos Todo estupendos Si veis aquí el gráfico 8 Con la fase 3 bombardeo Muy bien explicado con las flechas Bien la simbología Y ya todo vuestro Empezamos Bueno chicos, pues vamos a empezar Hoy vamos a impartir Nosotros ustedes la sesión Nuestro juego es un motor Como podéis ver Se llama dominación Y va a tener tres pequeñas fases La primera la voy a impartir yo La segunda nadie Y la tercera a Chema Que os la dirán después Para mi primera fase Necesito que os pongáis por pareja Cada miembro de la pareja Uno irá con el equipo amarillo Que como teníamos pocos peces Hemos puesto rojo Y el otro irá con el equipo verde ¿Vale? Vais a tener medio campo para desplazar Y no os podéis salir de este Si no luego tendrá una penalización ¿Qué va a pasar? Que va a haber un infiltrado Del otro equipo Que va a tener un rol de marcador Es decir Si os pilla Os va a eliminar Y va a tener que pasar Al otro campo ¿Vale? Vuestro rol es desplazaros Y intentar que no os pille Si os pilla ¿Qué hacéis? Os tenéis que quitar el peto Cogerlo con la mano Iros al campo contrario Y ayudar a vuestro compañero A marcar al resto de jugadores ¿Vale? El equipo que hayan pillado a todos Será el eliminado Y los ganadores Tendrán tantos lanzamientos Como personas que hayan sobrevivido Es decir Tres lanzamientos Y sobreviven tres ¿Qué vais a tener que hacer? Ir a por una pelota ¿Vale? Que tendrán distintos valores La de fútbol Va a contar un punto La de volle y dos Valor mano tres Y la de tenis un plus Como es más chiquitita Cinco Y vais a tener que tirar Detrás de esta zona Desde la discontinua ¿Vale? Hacia esos colos Que los derribáis Os tenéis puntos Que los tocáis Que no les dais Eso no vale Solo derribarlos ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Si derribáis Algunos más Si tiráis Tres o cuatro Se cuentan también Venga chavales Que os veo Que os veo bien Venga Carlos ¿Cómo estamos hoy? Hoy puedo hasta jugar Ah bien Que os pasamos ¿Qué os pasa? Que me grabáis Un clasificatorio Y no hay parte De él Vamos 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 Gracias. 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 Preparado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahhh! Jajajaja ¡Lo siento! ¿Es un torneo? ¡Fantenia! ¡Los! ¡Los! ¡Gol! ¡Las! ¡Los! 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 ¡Saf! ¡Hasta! ¡V ¡Verdad! ¡Aquí! 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 Una cosa, estamos a escuchar que en el momento tiene que irse a la finalidad. La primera la cuenta, la primera la cuenta, la segunda la cuenta. ¡Sí! 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 ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Uno, cuando yo quiera cosas mucho mejores! ¡Ten de esto que van! ¡Qué trabajo conmigo! ¿Sigue siguiendo? ¡Beareär! ¡Aqu!' ¡Esp.... ¡Ya será! ¡Ya será! ¡ starting! ¡No! ¡1 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El que tiene un grado de las colonias ¡Sosotéos! ¡Vámonos ya ellos! ¡Que te crees! ¡A Dios ellos! ¡Que te crees! Que a la persona en la cámara, Javier, justo, la pierdo y hacen... Y es lo que hemos pedido... ¡Cayatrad por la risa que os veáis! ¡No lo sé que voy a acceder! ¡Chicos, enfrentadlo por manear el fuego! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Preparado! ¡Viva! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!